No va a dar a conocer el proyecto en toda su dimensión, de lo que es la transformación urbana e intervención de La Vega, que se conoció en un primer momento como Rito, pero esto ha trascendido. Es el proyecto más trascendente que tiene La Vega de su fundación, el conjunto de obras que se han dado, y eso hemos venido, a darlo a conocer a la prensa, a los comunicadores económicos, sociales, políticos de La Vega, de manera que estos tengan el conocimiento y puedan llevarlo a la población en general. Más adelante ya nosotros, el gobierno, traerá ya a periodistas y comunicadores de Santo Domingo y del país, pero no podíamos hacerlo sin antes que lo conocieran los comunicadores de La Vega. ¿Y por qué venimos a traerlo acá? No solo porque es importante para La Vega, es que esta es la obra de transformación urbana más importante que se realice en el país. Hay otras muy importantes, donde un conglomerado humano se traslada a mil, dos mil, tres mil familias, y viene, se cuida, le hace... No, es que aquí estamos impactando a más de 60 mil familias, personas directas, y a toda la comunidad, y también en términos urbanos, impactando la Vega completa. Esto trasciende 20, 30 años más hacia adelante. La preocupación de muchos veganos, ministro, son los edificios que están construyendo a orillas del río. No, hombre, eso se explicó. Eso lo ha hecho bajo la orientación del INDRI. Que son, no hay mayores expertos en eso, en el manejo hidráulico, que la gente del INDRI. Pero aparte de eso, otro de quienes está haciendo es la OISOE, y la OISOE está a cargo del ingeniero Pagán, uno de los más prestigiosos ingenieros hidráulicos del país. Entonces voy a venir yo, que no sé de eso, a decir que está... No, hombre, por Dios.